Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Según el Coronel Fernando Murillo, la violencia en el Valle del Cauca se ha disparado una vez más, luego de la calma que se había logrado en meses anteriores, principalmente en Buga y Palmira. Este año especialmente, después que habíamos tenido una reducción en el 2014, este año nos preocupa el alto índice de homicidio que se está presentando, situaciones especiales en lo que tiene que ver Palmira y Guadalajara de Buga, donde hay una estrategia de mayor apoyo a nivel de investigación criminal, a nivel de inteligencia y Buga específicamente está establecido que alias Waltercito, es la persona que nos está originando todas estas muertes, especialmente retaliación entre bandas delincuenciales. La preocupación aumenta ya que los autores materiales de los crímenes de las bandas delincuenciales son en su mayoría menores de edad.